Hola, el día de hoy quiero compartir con ustedes esta reseña de un nuevo elemento para mi flota es FP7 de pasajeros nacionales de México, es de Atheron, de la línea Genesis es DCC con sonido, el decodificador que trae es Tsunami, no se si es 1 o 2 pero bueno, esta es la caja, vamos a ver que es lo que trae no es una caja tan grande como las he visto en otros lados en videos de YouTube pero trae azul característico de Atheron Genesis, vamos a ver que es lo que tenemos siempre que puedan, yo recomiendo que compren cosas nuevas trae papeles de garantía, veamos que más trae que otros papeles, traemos un poco de propaganda para que recibas promociones de la marca Atheron traemos una guía rápida del decodificador, voy a traer cosas importantes algunas funciones, famoso F1, campana, F2, el silbato, F3, F4, son un poco cuestiones básicas traemos una, esto es muy importante, me gustan los productos nuevos traen una lista de partes de tu máquina que acabas de comprar en caso que falte algo o esté rota, puedes reclamar y pedir con el número que aquí viene es característico de los trenes nuevos, viene muy bien empacado para que no se dañe veamos, vamos a ponerlo por aquí, se quita la primera parte, se abre y vamos a colocarla para ver, vamos a verla más de cerca Algo que estaba olvidando mencionar, el precio de salida en Estados Unidos para esta máquina está sobre 300 dólares, en México, este en específico no la he visto si llegara a estar con México yo creo que estaría en 6, 6500 pesos en Estados Unidos la encuentras con descuentos, yo la encontré con 40, 50% de descuentos la verdad, muy buena y algo que es importante, la marca Atran se caracteriza por los detalles y aquí podemos ver algunos, en esta parte traen un poco los que se llaman grab irons de diferentes formas, aquí vienen, traen los números en esta parte traen, si lo alcanzan a ver aquí, traen los limpiaparabrisas las cornetitas, el modelo es creo que Leslie A200 de este lado, trae también, en inglés se llaman ladder irons pero bueno, aquí le podemos llamar barandales o rieles como quieran no sé si se alcanzan a ver, pero bueno, están aquí colocados si nos movemos un poco más, alcanzamos a ver todos los detalles de la parrilla las letras muy bien, este pequeño detalle aquí, tengo otro video donde estoy haciendo una actualización de una unidad Warbonnet de Santa Fe donde esto yo lo tuve que poner con color, es la parte del tanque de gas por aquí atrás también podemos ver que tenemos colocados los barandales tanto esta puerta trasera como aquí atrás en la parte de atrás tenemos algunos detalles importantes como la lamparita, la manija de entrada en general si se fijan muy buenos detalles en todos lados en este otro lado, aquí, ahí creo que en este perfil alcanzan a ver aquí el detalle estas piezas se ven muy muy bien, muy realista algo que me impresionó es el peso y en qué nos beneficia el peso bueno, mayor peso en general tienes mejor contacto con la vía y al tener mayor contacto tienes mayor arrastre y al tener mayor arrastre pues bueno, puedes jalar más vagones creo que va a ser una adición interesante de la flotilla nuevamente, creo que es algo bueno si su bolsillo se lo permite mi recomendación es siempre comprar productos nuevos independientemente de que puedas sacar la garantía no te vas a olvidar de que hay que arreglar algo, que falla pero bueno, en términos generales no sé si voy a tratar de hacer una toma más de cerca que nos dejé ver, se ven el interior de la cabina no sé si se alcanza a ver pero los detalles en esta máquina son bastante buenos vamos a ver cuál sería el arranque de esta máquina creo que ahí podemos apreciar la luz sería F0 trae un efecto arriba F5 que parpadea en las luces me imagino que todavía podemos configurar eso espero que lo alcancen a ver y en dirección hacia adelante velocidad 2 responde bastante bien y reversa velocidad 2 déjenme comparar creo que a velocidad baja responde mejor que las Intermountain que vimos en otra reseña y en general es una buena máquina al final voy a correrla con un tren para ver qué tal se ve un detalle que se me estaba olvidando cuando va en reversa también prenden las luces este botoncito que van a ver bastante bien se ve esto pero bueno, quería compartirlo antes de que lo vean correr toda la máquina la whatever yo replicので ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!